de 386 hacia arriba padre frederico nierhoff como que 9 3, 6, 7 y 8 imposible no hay de no ser que sea la furgoneta el estadio se me da ahí detrás mira para atrás cabería tú ahí claro que cabería yo ahí pero este es 7 plazas como la que tiene la otra que tenía lo que tiene que hacer este era el tren nosotros escuchamos a mi no tiros par t t meäng a los to ¿Cuál me vas a regalar? ¿Cuál me vas a regalar? ¿Cuál me vas a regalar? ¿Cuál tu vas a presentar a él? Bueno, tú vas a escolher. Dos rodas, seis seis, o... Tengo uno, ¿eh? Ah, es grande roda. Ah, es grande roda. Ah, es grande roda. Es un coche serio, ¿eh? No sério, Esses... Esses carros aqui no Brasil não tem valor, não. Diz aí que não tem valor, não. Só tem valor novo. Novo, na casa. Agora, se for usado, não tem valor. Esses coches... Não tem valor aqui. 2002, 2010. Não, pero sabe qual é o problema, Paulo? Não tem valor. Entendeu? É porque lá... BMW... Grand Hand Rover e tal... Mercedes, lá tem valor. Agora, aqui, no Brasil, não tem valor esses carros. Só tem valor se comprar novo. Comprar um novo é mais caro que esse. Mas, depois, depois... Daqui a seis meses, pronto. Vai mais tarde. Tudo pode tirar dos carros. Está aí. Está aí, o que? Não tem valor. Não, é uma... É uma... Não, é culpa de João, não. Parece que os olhos dele vai escurecer. Não tem valor. Deixa a atenção do cara azulado. Paga de castanho. Tem lá tipo um ômega. No, 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 no. y yo tengo ese pensamiento, ¿sabes? como yo decía que era un niño que era un niño y yo dije que era un niño no, es un niño, es un niño y otro día yo vi una niña y yo estaba en grávida yo estaba muy así, ¿sabes? y ella no sabe y ella dijo que es un niño y yo expliqué para ella el parto y todo, ¿no? todo direitito yo dije, esta es mi experiencia cada experiencia es maravillosa solo son 20 años quebró dentro de la gente no, no, no que no la gente consigue ¡Suscríbete al canal! 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 no interactua de forma alguna y no tiene noción de lo que es la letra A no interage, ¿no? no interage, para nada si tú ves el otro, cara el portero llevó una tapa tan grande en la cara que dice, por un minuto yo iba devolviendo es porque me lembré que era una criança porque para salir de encima de la moto tres personas, se juegan en la pista un ejemplo, para Kevin ver aquello es feo hay pensamos que el niño está a ir para un castigo en lugar de una aventura una chica ahí, Eugène, que tenía una psíndrome legal la cosa más fofa del mundo ella dice, tía, ¿tú, ¿vos puedes hacer cervejas? No, 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 no ¡Nos somos criança! ¡Vamos a ser criança también, ¿no, tia? ¡Es un abrazo! ¡Es un beijo! ¡Es una cosa más linda del mundo! ¡Sabe, ¿no? ¡Mandei a hacer cinco camisetas! ¡Ah, entonces voy a dar una para cuidar de la maqueta! ¡Es una supermãe de autista! ¡Linda! ¡Nas costas ya sabe! ¡No me dê consejos! ¡Linda! ¡Ahí, estamos nos... ¡Nos unimos para dia 2, ¿no? Que é o dia internacional do autismo Para fazer a passeada Aí, Jesus, toma conta E tu sabe, quando eu abro a bomba Todo mundo derrama e não toma Porque todo mundo monta uma ONG Eu digo, ¡Deus unir! Vocês querem pegar e jogar os meninos no mesmo tempo? Não, eu quero para ensinar Aí, estão montando, sabe Paulinho Uma história aí no crato lá na... Naquela rua... Dentro de 200 metros Gira a la izquierda Hacia Avenida Duque de Casias Na prefeitura, reto Na porta da prefeitura Como você sai reto pra... Pra dar ideal? A 20 segundos A 20 segundos Alguém Aí a prefeitura deu uma casa já Aí diz que vem psico... Gira a la izquierda Hacia Avenida Duque de Casias Não, não tem nada Aí, homem e desce ainda Ai, que ótimo Mas tudo bem Se vocês querem um bem comum Ação perfeita Aqui não diz a mesma história A casa vazia Dentro de 200 metros Gira a la izquierda Hacia rua José Marrocos Gira a la izquierda Hacia rua José Marrocos Luego gira a la derecha Hacia rua Padre Sucupida Gira a la derecha Gira a la izquierda Hacia rua Ratisbona Luego gira a la derecha Hacia rua Padre Sucupida Gira a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Hacia rua Padre Sucupida Gira a la derecha 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 Hacia rua Padre Sucupida Gira a la derecha Dirígete hacia el suroeste por rua José Marrocos Dirígete hacia el nordeste en rua José Marrocos hacia avenida Duque de Casias Gira a la derecha hacia avenida Duque de Casias, indicaciones para Arajara Dentro de 600 metros continúa recto por avenida Perimetral Don Francisco Día de Casias Continúa recto por Avenida Perimetral Don Francisco. Continúa por Avenida Perimetral Don Francisco durante un kilómetro y medio. Como es el nombre del peixe, que no es que lave el otro, es tucunaré, yo creo, que mi madre decía, como si no, que está arregado. Está bien. Está bien. Bien charladinho. Otra vez que yo entro en la economía, en el mercado, le do oi para los niños, cuando yo volto para los niños ya está dormido. Por causa de un acondicionado. Para mí no. Para mí no. Para mí no. Acondicionado no salvo. É. E ele não é chora, no. 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 Yo sabía, Paulín, que el padre de Bobola murió. Sí, el Sampaio. No, porque él está en el canto de él y no se mete y yo fico estátua. No, 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 no. No, no, porque la Bobola tiene casi 60. No, no, no. Yo era un niño de Bobola. Bueno, yo también. Entonces, yo tengo 53, 54. Ah, yo tengo 47. No, hay Bobola más vela que yo, que era más vela que yo, pero no tiene 60. El hombre es bien capaz. Entonces, Joaniza tiene 70. Dentro de 400 metros, utiliza el carril derecho para girar ligeramente a la derecha hacia Avenida Padre Cícero. ¿Cuántos años ya? ¿Tú estás pensando? No sé, voy a hacer 48, pero llegué a la próxima. ¿Cuántos años ya? No sé, voy a hacer 48, pero llegué a la próxima. ¿Cuántos años ya está? No sé, voy a hacer 48, pero llegué a la próxima. En España, el hombre no hizo eso, cara. Continúa por Avenida Padre Cícero, dos kilómetros. Sí, dice. Ya hemos tenido las a la mitad de mi hija. Tienes que vienen todos. Creo que el piento del pobre era decirles a sus amigos, ¿no? Sí, sí, venimos todos. Sí, venimos todo el mundo. ¿Qué es eso? E el hombre dice, del ratillo, venimos de tantas personas que no sé quién es. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no Hay caramelos ahí ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque este chico de atrás da bien la cara de él Tú sabes que me gusta No, 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 no Está un ventilador No cuarto, gente, ele coloca la sala Tú ves, le dice que llega vento lá Yo digo que no, no No se vea No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no no No, no El perro de San Roque no tiene rabo Monterramón Ramírez se lo ha cortado El perro de San Roque no tiene rabo El perro de San Roque no tiene rabo Dentro de 600 metros, en la rotonda, toma la segunda salida y continúa por avenida Padre Cícero Sal de la rotonda en avenida Padre Cícero Continúa por avenida Padre Cícero durante un kilómetro y medio La avenida Padre Cícero es esta, ¿no? Ay, avenida Padre, avenida Madre Esa es una avenida Dentro de 600 metros, utiliza el carril derecho para girar a la derecha hacia avenida Francisca Alves Saraiva Utiliza el carril derecho para girar a la derecha hacia avenida Francisco Alves Saraiva Dentro de 400 metros, haz un cambio de sentido Haz un cambio de sentido Mantente a la izquierda para continuar por avenida Paulo Maya Continúa a 5 kilómetros A 5 kilómetros En la rotonda, toma la segunda salida en dirección avenida Leandro Becerra A 5 kilómetros En la rotonda, toma la segunda salida en dirección avenida Leandro Becerra Ay, mamá, ¿eso es que se va a poner en la caja sozinha? ¿no? Perdido nada, ¿no? Perdido nada Eugênia, ¿es la casa de tu avó? Afinal, ¿qué? ¿Estamos en el barco o no? No ¿Y estos días no entró agua no? Y la agua pasó por encima de nuevo del canal Mira cómo está la carrera de tierra Por aquí pasó la agua por Sí, por encima Por aquí pasó la agua por Tampartana No, aquí también no está Parece que no No se ve nunca por lo que te Nodean GTele Es un grito No se ve nunca por lo que te vendes Este Es un grito No se ve que la agua siempre Volvamos a su curso Es un grito de agua ahí Oita para El agujero que tenía ahí, pues se tapamaron con arena. No, los moradores, ¿eh? Ah, los de las casas, ¿no? Claro. Por peligro. Pues normal, se hubieran estado esperando... Se hubieran estado esperando a que el ayuntamiento o alguna institución lo tapara el agujero o aún habría el agujero. Es que la gente tiene que tomar iniciativas. Cuando hay escasez, hay que agudizar el ingenio. ¿Kevin? ¿No? ¿O qué es? El botofo es un velocito, ¿no? ¿Eh? Ya quiere controlar la velocidad. Qué extraño. Este es capaz de meterse aquí en el programa de... ...del carro este. ¿Qué de ahí, qué, qué? ¡Ah, qué? No tengo. Espera. Este está ahí en la montilla así. ¿Uy? Está ahí, pues, ¿ah? Está ahí bien. Está ahí, bien. Está ahí bien. Está ahí, bien. Me voy a conectar con casa. ¿Habría que siente? Me voy a conectar con el carro. Vamos al bicho. Ahí está subiendo ese, vamos subiendo. Hay que encima. ¿Vale? ¿Estás bien? ¿Estás vendo que se subió la? A sexta. Seguida y montando. Tu me vence la montando. Es detrás de la PF. Hola, después del viaje, me voy a volver como un astro. ¿Qué quieres, hijo? ¿El bolso? No sé, no sé. ¿Quieres sentarte conmigo? Sí, 15 segundos. Allí detrás de la policía federal. Yo voy a guiándose. ¿No voy a dar el vatibut? Tiene como si fuese puro. Ahora ya corremos. Dentro de 600 metros, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección avenida Leandro Becerra. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quién quiere? Ahí, la redonda, alí de la frente, ahí, usted va a pegar sentido izquierda. ¿Quién quiere? Sí. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere el cabo? Porque él está viendo el cabo de Paulino, ahí, él quiere botar el celular de él. Ahí entra aquí a izquierda, ¿sí? Esquerda, mi amor. ¿Se está apontando a derecha. ¿Quién quiere? Sin izquierda, izquierda, recto, izquierda, izquierda, derecha, derecha. Sal de la rotonda en avenida Leandro Becerra. Dentro de 200 metros, en la rotonda, toma la primera salida en dirección avenida José de Melo. No hay cable aquí, en la motila. En la derecha, en la derecha, en la derecha. No hay cable aquí. Está en la motila. Los perros, el carro va todos los mismos. Un día van a comer té. Ahí vas a parar en la cabeza de él. Viendo casa. Por dentro de la estrellita. Derecha, ahí, directo, directo. Derecha, balan, de patra y un, dos, tres. Vamos. 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 Vaya, directo. Dentro de 600 metros, en la rotonda, toma la primera salida en dirección CE-060 Sal de la rotonda en CE-060 Dentro de 600 metros, gira a la izquierda hacia Rúa Interventor Francisco Eribano Cruz Dentro de 500 metros, fíjete hacia el sur en Avenida do Agricultor hacia Rúa Francisco Alves Becerra Dentro de 300 metros, gira a la izquierda hacia Rúa Interventor Francisco Eribano Cruz Dentro de 200 metros, gira a la izquierda hacia Rúa Sinar Ribeiro Cruz price Brasen Gira a la izquierda Gira a la izquierda Yo pensaba que era e потом más bajo que altenro Claro, voy a estar por aquí mismo.